¡Uh! ¡Bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Venga! ¡Eh! ¡Michael! ¡Michael! ¡Cállate contigo! ¡Michael! ¡Michael! ¡No les dames a las señoras! ¡Michael! ¡Qué bonito! ¡Fuera música! ¡Fuera música! ¡Fuera música! ¡Fuera música! ¡Baila! 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 Les juro, les prometo que no contraté al niño. ¡No! ¡No lo contraté! ¡No! ¿Quién es su mamá? ¿Quién? ¡Señora! Lo que quedamos. ¡Ya sabe! ¡Fuerte el aplauso! ¡Otra! 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 ¡Esta niña quita muy velar! ¡Fuera música! ¡Fuera música! ¡Fuera música!